Música 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 Amén. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. ¡Gloria a Dios para siempre! Demos la gloria al Señor, hermano, bien fuerte. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Que el Señor les bendiga, amados hermanos! ¡Que el Señor les bendiga! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Vamos a ir de inmediato a la palabra, vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 28. ¡Gloria al Señor! Bueno, este es el tercer culto que tenemos hoy. Hemos tenido, amados hermanos, una bendición. Creo que me equivoqué en Mateo 28, porque Lucas no tiene 28. Estoy buscando 28 y tiene hasta 24, parece. Alábalo que él vive. A ver, ¡Gloria al Señor! El verso 18. Lucas 28, verso 18. Mateo, perdón, Mateo, Mateo. Mateo 28, verso... Y dale con Lucas. ¡Gloria al Señor! Mateo 28 y verso... 18. Vamos a leer la palabra del Señor, amados hermanos. ¡Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, los que hoy día se han congregado! En la casa del Señor, hermanos, oiga, tenemos, pero, más de 32 grados de temperatura a esta hora de la tarde. Así que vamos a leer Mateo 28, verso 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia dice... ¡Amén! Y Jesús se acercó y les habló diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Amén y Amén! ¡Oremos al Señor, hermanos! Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, en esta tarde por esta gran bendición que nos das de estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, por esta estadiza, Dios mío, de estar en tu casa, de poder, Dios mío, congregarnos, de escuchar esos preciosos himnos, Dios mío. Dios mío, gracias por el coro que le ha tocado, Dios mío, una ardua labor hoy día, desde temprano. Dios mío, estar en la casa del Señor, Dios mío, tocando, ministrando. Bendiga a estos niños, Dios mío, a estos jóvenes. Dios mío, bendiga mi vida, Padre, por misericordia. Yo le pido, Padre Celestial, que usted me ayude a predicar su palabra. Que esta palabra, Dios mío, fluya desde este altar para cada uno de los que estamos aquí, Dios mío. Y también los que están sintonizando la radio, los que están, Dios mío, a través de la Internet, los que están a través del video. Bendiga a sus vidas, Dios mío, y que esta palabra hable a nuestras vidas en esta tarde. Necesitamos oír tu palabra, oír tu voz, porque es tu palabra, Dios mío, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es tu palabra, Dios mío, la que nos conduce, la que nos dirige. Y háblanos en esta tarde, Dios mío, Padre Celestial, que tu palabra nos enseñe, Dios mío. Gracias, Señor, yo predicaré tu palabra y no lo haré para mi gloria, sino para la tuya. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Démosle todo junto a la gloria al Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. 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 A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Están un poco silenciosos hoy día. Tienen que estar ahí alegres. El calor los tiene un poco dormitando. Tienen que reprender todo sueño aquí en la casa del Señor para oír la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dele palmas de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Cristo ha resucitado. Él ha resucitado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La iglesia lleva más de dos mil años predicando el mensaje de las buenas nuevas a los perdidos, buscando las almas, predicando el mensaje glorioso, el mensaje de salvación. Y este evangelio ha llegado a todo el mundo, incluso a Chile, el último país de aquí, de este lugar del mundo, amados hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo es, amados hermanos, que lo ha hecho la iglesia para avanzar desde aquel mandamiento que el Señor les dio? ¿Cómo ha hecho la iglesia para avanzar y llegar hasta este, aquí hasta, por este lado del mundo, hasta el último país antes de los hielos? Gloria al Señor para siempre. ¿Cómo ha hecho la iglesia para llegar, amados hermanos, a la selva, a la Amazonía? ¿Cómo ha hecho la iglesia de Jesucristo para llegar, amados hermanos, a todo el mundo con el evangelio? Porque no sé si usted lo sabe, pero el evangelio de Jesucristo ha recorrido todo el planeta Tierra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Entonces la respuesta la encontramos en estos versículos leídos. Sin embargo, antes, queremos mencionar, amados hermanos, que todos los cristianos sabemos que en Mateo 28, verso 19, el que hoy día hemos leído, aquí encontramos la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No se le olvide que la gran comisión, amados hermanos, es el emblema nuestro, es el mandamiento, es lo que nos da la fuerza allá afuera, es lo que nos mueve. Que debemos llevar el evangelio, la palabra, gloria al Señor. Lo que dice el verso 19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esa es la gran comisión. Ese es el compromiso, esa es la tarea y la responsabilidad de todo cristiano. Predicar la bendita y eterna palabra del Dios del Cielo. Anunciar las buenas nuevas de salvación. No necesitamos preparar, amados hermanos, un gran programa para predicar la palabra. Todos nosotros podemos predicar la palabra en cualquier lugar donde estemos. Predicar el evangelio no significa armar un bosquejo para venir a predicar aquí. Son las gratas nuevas de salvación, son buenas noticias. Es lo que hacemos en la plaza, les llevamos buenas noticias a los perdidos, a los que piensan que no hay ninguna esperanza. ¿Cuánto saben que el evangelio son buenas noticias? ¿Cuánto saben que el evangelio es la única buena noticia que hay, hermano? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Cómo llevamos este evangelio, este mensaje a los perdidos? En nuestro diario vivir. Le decía recién, no es necesario que un hermano tenga que ir a un instituto para poder llevar el mensaje. No es necesario. Cristo al endemoniado de Gadara, cuando lo libertó, lo envió a predicar la palabra. Y él jamás estuvo en ningún culto. Gloria a Dios. Pero le dijo, ve a los tuyos. Cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y cómo ha tenido de ti misericordia. Oiga, ese es el mensaje más glorioso. ¿Cuánto dicen a ver, hermano? El testimonio. El testimonio de que Dios nos cambió en nuevas criaturas. A su nombre. ¿Dónde puedo llevar el mensaje de salvación? En el trabajo. A los compañeros. A la familia inconversa. Predicarle el mensaje. De eso se trata. Por eso el evangelio llega a tantos lugares. Porque el evangelio es práctico. El evangelio es, amado hermano, es vida. ¿Cuánto dicen amén a eso, hermano? Gloria a Dios. Dios, a su nombre sea la gloria. Cristo vive. Esta tarea de predicar, amado hermano, el evangelio, muchas veces se pone difícil. Muchas veces no es tarea fácil. Muchos piensan que predicar el evangelio también es llegar y predicar. Pero aquí hay una guerra espiritual con las tinieblas. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Tenemos que estar resguardados contra todo ataque del enemigo también. Porque el enemigo a veces tira dardos, amado hermano. El enemigo, amado hermano, mete problemas cuando se predica el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ya va a entender usted para dónde voy yo con el mensaje hoy día. La gloria a Dios para siempre. Entonces, esta tarea de predicar no es fácil. Es un compromiso serio. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Es una gran responsabilidad con el Dios del cielo de llevar el mensaje del evangelio. Ahora, pensemos en un momento si nosotros hubiésemos sido parte, en ese momento, de los discípulos, de los apóstoles. Cuando se les da esta gran comisión, ir, les dijo el Señor, y hacer discípulos a todas las naciones. Dios, debe haber sido algo tremendo, terrible. Porque los muchachos nunca han salido de Israel. Nunca han salido de su nación. La mayoría de ellos son gente, amado hermano, del pueblo. No eran comerciantes internacionales los que se convirtieron a Cristo. Era un pescador, un cobrador de impuestos. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Los apóstoles, había un celote, un terrorista. Los celotes eran terroristas de Estado. Eran una secta los celotes. Estos desgollaban a los romanos. Eran tremendos los celotes. Y dentro de los apóstoles, Cristo llama a un celote. Se llama Simón el Silote. Ahora está cambiado, ahora es cristiano. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y Dios, entre todos los que tenía, amado hermano, los llama y los manda ahora. A que este mensaje glorioso, tienen que llevarlo a otras naciones. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y si nosotros hubiésemos sido parte de aquel grupo de discípulos que acompañaron a Cristo durante todo su tiempo, amado hermano de ministerio aquí en la tierra, creo que se nos hubiera eso difícil. Habríamos sentido un tanto intimidados por la magnitud de la tarea que Él está encomendándonos. Si algunos, hermano, a veces no quieren ni siquiera descuidar sus quehaceres para ir a predicar a un punto de predica. Ni dejan de lado sus cosas para venir a un culto. Alaba lo que Él vive. Imagínese usted para obedecer y llevar la palabra para otras naciones. En el mensaje del mediodía de hoy hablamos acerca, amado hermano, de cuando a Ezequiel, el profeta de Dios, el varón de Dios le mide y le va midiendo de mil codos para meterse y sumergirse en el río de Dios. Gloria a Dios para siempre. Hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura. Y le seguía midiendo y le decía, no es hasta ahí. Es más allá que quiero que te metas. Gloria a Dios para siempre. Y llega un momento en que el hombre de Dios tiene que nadar en el río de Dios porque ya no se puede cruzar caminando. Y eso implica responsabilidad. Eso implica convertimiento de verdad. Es de lo que estoy hablando ahora. Para muchos a veces se hace difícil servir a Dios porque tienen muchos compromisos con este mundo. Para muchos se hace difícil, amado hermano, recibir de lleno la responsabilidad en el Evangelio porque tienen mucha atadura en el mundo. Gloria al Señor. Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Los apóstoles apenas habían salido fuera de Israel una o dos veces en la vida. ¿Cómo podían ellos abarcar semejante emprendimiento? ¿Por dónde podrían comenzar? Son preguntas que uno se hace. ¿Cómo harían para sobreponerse a todos los obstáculos? Que seguramente les tocaría enfrentar en este desafío de llevar el mensaje a otras naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo entendía toda esta tarea. Él entendía todo esto. Él ve más allá que nosotros. Él sabe el futuro. Él conoce el futuro. Y toda esta responsabilidad y compromiso. ¿Cómo lo entiende hoy también, amado hermano, con nosotros? Él sabía que Él no estaba dejando una intolerable carga a los discípulos. No les estaba dejando un trabajo imposible. No les estaba dejando un trabajo que no podrían sacar adelante. Por esta razón, primero, amado hermano, hizo primero la declaración del versículo 18. Y es aquí donde quiero que pongamos cuidado. Porque esta labor es complicada, es difícil, es verdad. Pero antes de ir a esta labor, Él les dijo esto en el versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Primero les dijo, toda potestad, todo poder. Me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todo dominio. No hay nada fuera de. Cristo es, amado hermano, todopoderoso. La potestad es del enemigo. El mismo enemigo puede tener poder. Pero es un poder, amado hermano, controlado. Es un poder reducido al lado del poder de Cristo. Nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Por eso que Filipenses, capítulo 2, versos 5, dice que haya pues en nosotros. Este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él siendo igual, él siendo en forma de Dios, no estimó. El ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Sino que se despojó de sí mismo. Haciéndose siervo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo. De los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Para la gloria del Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Hoy día, amados hermanos, el diablo mete bulla. Las tinieblas, el infierno se levantan para que la iglesia no avance. Muchos por ahí, al ver la apostasía que se ha metido dentro del mundo cristiano. Muchos por ahí están diciendo que la iglesia fracasó. El Señor reprenda a Satanás. Cuando usted escuche dichos como estos, ya no hay pastores de Dios. Cuando usted escuche hombres decir, ya no existen iglesias consagradas. Cuando usted escuche decir que ya no hay iglesias de Dios. Usted tiene que decir que el Señor reprenda a Satanás. Porque cuando alguien se atreve a decir que ya no hay siervos de Dios. Que ya no hay iglesia consagrada. Que ya no hay iglesia poderosa. Está diciendo que Cristo fracasó en su plan. De llevar la iglesia, amados hermanos, hasta el final de los tiempos. Cristo dijo, ni el infierno ni el ave prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos saben qué? La iglesia de Cristo es la luz del mundo. La sal de la tierra. Columna evaluante de la verdad. Antes de predicar, antes de darle la comisión. Él les dijo, a mí me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Gloria al Señor. Es que tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que entender esto porque nuestra iglesia, la iglesia de Cristo en el mundo entero, no está cimentada en hombres. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia católica, por ejemplo, dice que ellos están fundamentados sobre Pedro. Que Pedro es la roca. Allá ellos, donde quieran cimentarse. Nosotros no estamos ningún hombre cuando dicen amén, hermanos. Porque la roca perfecta, la roca eterna, se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Esta es la roca inconmovible, la roca inmovible. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El que ni la muerte ni el Hade pudo contra Él. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? El que murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. El que nos dio la victoria en Apocalipsis. Él dice, yo soy el que estuve muerto, pero es aquí que vivo por los siglos de los siglos. El único que no muere, el único que no envejece, el único que no pasan los años sobre Él. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Rey de reyes y Señor de los señores. Dele palma, dele palma, dale lo que Él vive. Oh, gloria al Señor para siempre. Nosotros no estamos predicando un evangelio cimentado en hombres. O cimentado, amados hermanos, en alguna persona por ahí, en algún libro por ahí. No, no. El evangelio de Jesucristo es la palabra del Dios eterno. Cimentado sobre Él mismo, sobre el Dios Todopoderoso. Efesios capítulo 2, versículo 20. La Escritura nos enseña, amados hermanos, donde tenemos que estar cimentados. Cimentados en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, Cristo dice a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego les da la tarea de realizar la gran comisión. Pues de otro modo, la inmensidad de este proyecto, con seguridad los habría abrumado. Es decir, ese respaldo del versículo 18, sin ese respaldo ellos habrían fracasado. Nadie puede llevar el evangelio si no es con la ayuda divina. Nadie puede ejercer un ministerio dentro del evangelio sin el socorro de lo alto, sin el respaldo, sin la ayuda de lo alto. Ninguno de nosotros podemos hacer nada sin la ayuda y el respaldo y la unción de su Espíritu Santo. Estaríamos derrotados, estaríamos vencidos cuando dicen amén, hermanos. Pero estamos en pie porque Él está en pie. Estamos en pie porque Él es grande. Gloria a Dios. Fíjese, fíjese que hay un episodio en las Escrituras, cuando Cristo entró en la sinagoga y le prestaron un rollo para leer. Y dice que Él leyó el rollo del capítulo 61 de nuestra Biblia, Isaías, donde la Escritura dice, El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cierto? A sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a los enlutados de Israel y comienza el Señor a dar una larga lista de cosas que Él vino a hacer. Abrir los ojos a los ciegos, a levantar a los paralíticos. Empieza Él a dar. Es la misma tarea que le dio a la iglesia. Esa es la misma tarea que le dio a la iglesia. Gloria al Señor. Sanar enfermos. ¿Cuántos saben que, amado hermano, la iglesia tiene la autoridad y el poder para levantar enfermos, sanar ciegos? Dígan amén, hermano, en esta hora. Gloria al Señor. Yo no creo en una iglesia muerta, en un evangelio muerto. Yo creo en una iglesia viva, despierta, que tiene poder para sanar a los enfermos y al fuera de los demonios. Bendito sea Dios. Fíjese que cuando los apóstoles estaban unidos, dice que todos tenían temor de acercarse a ellos, por el poder que había en ellos. Y venía la gente, dice, de los alrededores y traían a los enfermos y los ponían a la orilla del camino para ver, por si acaso, la sombra de Pedro. Cuando pasaban por ahí, topaba a los enfermos para que fueran sanados. Oigan, los siervos de Dios tienen poder, hermano. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios tienen que tener poder de Dios en ellos. Fíjese lo que dice Cristo. Sanar enfermos, libertar los presos, sanar los que están heridos. Empieza a hablar una cantidad de cosas que se debe hacer, pero toda esa es la obra de Dios que se debe hacer. Pero lo que Él dice primero, ahí es la base, lo que Él dijo primero. El Espíritu del Señor, de Jehová el Señor está sobre mí. Usted sin el Espíritu Santo no hace nada. Por eso usted no haga nada sin pedirle, amado hermano, el respaldo, la bendición a Dios. Do amén esta tarde, gloria a Dios. Hermano, cualquier cosa que usted emprenda, arrodíllese, pídale ayuda a Dios. No haga nada por sí solo, dígale al Señor que lo ayude, que su Espíritu Santo esté en usted. Él dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. ¿Por qué Él pudo llevar adelante la obra poderosa? Primero, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Eso es lo que necesita cada uno de nosotros. Que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros. Segundo, Él me ha ungido, dice, y me ha enviado. ¿A cuánto le ha ungido el de arriba? ¿A cuánto le ha ungido el nazareno? Gloria al Señor. ¿Cuánto sienten ese llamado a predicar la palabra? A llevar la palabra a los perdidos. Gloria a Dios. Él unge a los que llama. Él respalda a los que llama. Gloria a Dios. Y aquí es lo mismo. Antes de enviarlos y darle la gran comisión, les dice, toda potestad me es dada en el cielo. Nadie más tiene potestad como la tiene Cristo. Ni siquiera el Papa de Roma. El Papa, amado hermano de Roma, puede tener todo el poder político que quiera. Porque puede intervenir en muchos países del mundo en la política. Él puede tener el poder económico que Él quiera. Tienen su propia moneda, su propio ejército. Tienen su propia nación dentro de Roma. Tienen su propio ejército, tienen su propio banco. Pueden tener lo que quieran. Pero el poder no se lo dieron al Papa, se lo dieron a Cristo. ¿Cuánto dice el amén, hermano? Todo poder, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¡Gloria al Señor! Yo creo, hermano, que el diablo se está revolcando, viendo por la televisión, por la cámara, por la radio, escuchando. Usted aquí tiene que alabar a Dios. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Bendito sea Dios. ¡A su nombre! ¡Gloria al Señor! Cristo les llama a avanzar confiados sobre la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Por medio de su muerte en la cruz. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Su muerte y resurrección es precisamente esta conquista la que le permitió recibir toda potestad en el cielo y en la tierra. Nosotros como iglesia también avanzamos bajo esa autoridad, ese poder. Bendito sea su santo nombre. El diccionario define la palabra autoridad, porque Él dice toda potestad me es dada bajo esta autoridad. Potestad significa poder, dice. También da como significado libertad, dice. Capacidad, dominio. Potentado, dice. Control, derecho, fuerza. Esto está dando a entender que el Señor está hablando de toda licencia recibida, según el diccionario, para avanzar donde Él quiera. Tomar lo que quiera, cuando Él quiera y donde quiera. ¿Cuánto dice la mera y la hermana? No importa cuán perdida esté una persona. No importa cuán perdida esté una mujer. Nos llamó a la radio una mujer lesbiana del sur de Chile. Y dice. Toda la vida estuve en el lesbianismo, pero en el fondo de mi alma había un vacío tan terrible. Y dice ella, en un paradero de micro, a algún cristiano se le quedó la Biblia. No escucho ni una menos hoy día, hermano. A algún cristiano se le quedó la Biblia. Y dice esta mujer lesbiana que tomó la Biblia y se la llevó y la comenzó a leer. Y el Espíritu Santo se reveló a su vida. La empezó a administrar. Ella se postró. Se entregó a Cristo a través de la palabra. Porque Dios tiene poder, hermano, para salvar a los pecadores. No importa dónde estén ni con perdidos estén. Si hay un pecador que necesita a Dios, Dios se mueve. Dios los salva. Toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos alaban al Dios poderoso, el Dios de la palabra? O la mujer dijo, Dios cambió mi vida para siempre. Ahora llevo 15 años sirviendo a Dios. Dios me ha dado hijos. Dios me dio esposos. Dios me escuchó toda la avanza, hermano. Dios puede cambiar la ramera, la prostituta. Dios puede cambiar el homosexual. Dios cambia el traficante. Dios cambia los ladrones. Dios salva a los mentirosos. Dios cambia a todos los pecadores. Dios cambia los mercados. Dios cambia los mercados. Dios cambia los mercados. Alabado sea Dios. Oh, por eso nosotros alabamos a Dios de esta manera, hermano. Por eso nosotros no podemos andar tristes ni arrumados. nosotros no cargamos dioses de yeso cuando dicen amén hermanos no cargamos muñecos ni estatua el Dios nuestro está vivo el Dios nuestro es poderoso salva, restaura, levanta, bendice acabo de decirle un testimonio acabo de nombrarle un testimonio habrá alguien más aquí que diga a mí también me cambió gloria al que vive yo puedo decirle confiadamente él me sacó de la maldita pastabase él me sacó de las calles oiga aquí a cada uno nos rescató nos cambió, nos sacó a la cárcel transformó nuestras vidas cuantos alaban a Dios esta tarde hermano oh que Dios poderoso lo que no pudo hacer el psicólogo lo que no pudo hacer el psiquiatra lo que no pudo hacer la medicina lo hizo él, lo hizo él en un instante oh cambió nuestra vida oh bendito alábalo, alábalo, alábalo alabando a Dios se cortan las cadenas alabando a Dios se va amado hermano la angustia, la depresión alábalo si está con problemas bendice su nombre hoy en medio de la alabanza él fluye, él fluye, él fluye hurra, 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 cae y amarra a Canga alaba la gloria de Dios alaba la gloria de Dios el que no lo alaba es porque está muerto bendito sea su santo nombre bendito sea su santo nombre los discípulos, la iglesia y también nosotros ahora debemos movernos bajo esta autoridad para avanzar solo así se avanza bajo la autoridad que es Cristo nos dijo toda potestad me ha sido dada a mí no me importa cuánto pueda rugir el infierno a mí no me importa cuánto puedan rugir los demonios se acuerda que les conté yo fui a predicar en una campaña en Guatemala en la montaña y en la noche los demonios hicieron fiesta y los pastores, los hermanos tenían temor y yo dije déjeme aquí, no importa en este cuarto yo me quedo aquí esta noche y me quedé velando y no pude dormir porque los demonios azotaban las puertas con una velocidad increíble pero por la mañana vinieron los hermanos a buscarme y me dijeron pastor pudo dormir, pudo descansar y yo le dije no esto estaba rodeado de demonios y me dijo que vamos a hacer yo le dije toda la noche les tocó a ellos ahora me toca a mí cuando dicen amén hermanos ahora me toca predicar a mí ahora vamos en fiesta gloria a Dios no nos movemos en emociones nos movemos bajo la voluntad de Dios bajo el poder de Dios cientos de almas cientos de almas vinieron a Cristo alabado sea el nombre del Señor no podemos movernos bajo emociones ni cosas terrenales cuando el diablo se levante hermano acordémonos que nosotros no estamos predicando a un Dios muerto nosotros estamos predicando a un Dios vivo cuando en la antigüedad un rey se levantó contra la iglesia la Biblia dice que se puso a vociferiar y rápidamente dice que murió parado un ángel lo mató dice que se llenó de gusanos en el mismo lugar del trono con Dios nadie se mete cuando dicen amén hermano usted póngase firme predique la palabra donde quiera que vaya Dios siempre estará del lado de sus hijos alabanza al Dios del cielo gloria a su santo nombre bajo esta palabra me muevo bajo esta palabra me conduzco con mi familia predicando en las costas de Ecuador en un invierno terrible unos aguaceros que parece que la camioneta que íbamos iba a partir el agua le metía por las puertas mis niños pequeños mi esposa todos con miedo pero yo avanzando en una doce tenebrosa terrible decían pastor dijeron los hermanos como va a pasar por esa ciudad como va a pasar por fuera del pueblo del Carmen a usted le van a quitar el vehículo usted no va a poder llegar a esa ciudad yo dije que el Señor reprenda al diablo yo voy a predicar al más grande los ángeles de Ogane conmigo y en medio en medio del cruce de ese pueblo un río de agua amados hermanos salió se cruzó en la carretera eso estaba imposible de pasar nosotros pensamos que ahí vamos a quedar pero clamamos a Dios y todas las veces cuando necesitamos Dios envió ángeles Dios nos ayudó Dios nos sacó en la oscuridad por la madrugada llegamos a la ciudad a predicar la palabra nadie entendía como pasamos al otro lado gloria a Dios para siempre gloria a Dios para siempre no le tenga miedo al diablo no le tenga miedo a las amenazas a los demonios llegan hermanos hermanas pastor en la casa se crujen las ventanas pastor en la casa se me abren las puertas pastor se me apagó la tele gloria a Dios que se me apagó la tele pastor alguien me prendió la luz bendito sea el nombre del Señor pastor parece que es el diablo reprende al diablo en el nombre de Jesucristo dile diablo fuera en el nombre de Jesús usted tiene poder usted tiene poder de lo alto hay un poder delegado hay un poder que Dios le dio a sus hijos pero si usted no toma el control de eso si usted no lo pone por obra no sirve de nada pero el poder está ahí porque Dios se lo dio a usted gloria a Dios para siempre a su nombre sea la gloria los discípulos la iglesia y ahora nosotros debemos movernos en esta autoridad para avanzar a él le dieron toda potestad en el cielo y en la tierra yo no vengo en nombre de cualquiera yo vengo en nombre del Señor así como David frente a Goliath se veía la cosa imposible Goliath estaba ofendiendo por 40 días al pueblo del Señor un mes y 10 días todos los días mañana mediodía salía a gritarles para que nos vamos a matar todos tienen un hombre que pelee conmigo tienen un hombre que sea capaz de pelear conmigo es como si les dijera a ese gallinero le digo Saúl general del ejército miles y miles es de israelita escondido en los peñascos todos quien va a pelear con ese si tiene una espada de 3 metros a 3 metros te vuela la cabeza y David que no era soldado David que cuidaba animalitos David que no sabía mover la espada como los demás el papá lo mandó a dejarle pan y queso a sus hermanos que eran soldados y cuando él llegó allá con la comida dice que se la está entregando a sus hermanos ya lo estaban regañando los hermanos por estar ahí le dijeron tú tienes que estar cuidando ovejas por allá en el campo y dice que escucha al grandote que estaba desafiando al ejército y cuando David escucha después de 40 días que los ha ofendido cuando David escucha que el gigante le está gritando al pueblo de Dios tienen un hombre dice que David el muchacho dijo quien es este circunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones a los escuadrones de Jehová Dios de los ejércitos y alguien le dijo ese es Goliat el campeón de los filisteos nadie se atreve a pelear con él y Saúl le ha dicho que va a dar una gran recompensa al que se atreva y David dijo aquí no hace falta recompensa yo voy a ir a pelear con él ay bendito sea Dios pero que pasó por la mente de ese muchacho que pasó por la mente de ese muchacho que se atreve a pelear con ese es que él no estaba mirando que grande era este hombre él no estaba mirando que grande era Goliat ni que grande era su espada él estaba mirando al Dios que tiene cuando dicen amén hermanos lo grande que es Jehová Dios de los ejércitos y dice que bajó y escogió cinco piedras bien lisas del riazuelo cinco piedras echó en la bolsa y ahí hay hay una gran bendición porque este gran hombre este gran gigante amado hermano Goliat no era solo en la familia eran cinco hermanos gigantes que después el rey David con sus hombres los que formó en la cueva de Adulán los mataron ¿sabe lo que pasa? que David cuando toma cinco piedras él tiene que haber pensado por si se mete alguno de los hermanos alaba lo que él vive la confianza del muchacho y bajó para allá y fue con su palo apoyándose como pastor de ovejas y bajó al valle donde había que pelear y cuando lo vio el gigante Goliat le dijo ¿y qué viene aquí crees que va a a pelear un perro que viene con ese palo? te voy a cortar la cabeza y tu carne se la voy a dar a las aves carroñeras del cielo y David le gritó no será mi carne la que hoy se coma en las aves del cielo porque tú vienes contra mí con espada y jabalina macho vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos ¿cuántos saben que en el nombre de Dios hay poder hermano? usted no está solo usted no predica solo el pueblo no se mueve solo usted se mueve en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos no le tenga miedo a las tinieblas no le tenga miedo a Satanás no le tenga miedo a los demonios parece firme en el nombre de Dios pastores que el diablo reprenda al diablo basta de huir basta de tener temor vamos a orar esta tarde es aquí toda potestad me ha sido dada todo poder toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra vamos a orar para que Dios nos ayude vengase vengase al altar si usted quiere hablar con Dios oh bendito tu nombre padre le gustaría pasar al altar vengase vengase oh así como dijo Job de oídos te había oído de oídas te había oído mas mi corazón no te conocía señor parece que yo no conozco el poder tan grande parece que yo no conozco el poder ángeles de Dios sacaron a Pedro de la cárcel y le dijeron ve y predica señor nos humillamos ante ti nada ni nadie puede detener el avance de la iglesia señor tu nos llamaste tu nos escogiste para esto no permita señor que nada ni nadie nos haga errar el blanco nos haga desviarnos del camino no permita señor que nada ni nadie nos vaya a hacer desviar el camino angosto por el cual tu nos has puesto señor en el cual tu nos has enviado ayúdanos Dios mío hemos conocido tu palabra hemos conocido el evangelio y hoy Dios mío nos postramos ante ti señor ayúdanos danos esa autoridad tú nos has dado toda la vestidura toda la vestidura de Dios para pelear el yelmo la coraza la espada del espíritu señor ayúdanos padre celestial hemos sido cobardes señor ayúdanos muchas veces señor hemos tenido temor señor usted le dijo padre santo usted le dijo señora Josué nadie nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida así como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé señor ayúdenos a tener esa confianza usted va con nosotros Dios mío en esos momentos de crisis en esos momentos Dios mío donde padre celestial Dios mío nos toca enfrentar Dios mío tanta oposición para llevar el mensaje ayúdenos a confiar en usted que esta palabra Dios mío nos afirme gracias señor por este momento este mensaje esta palabra la recibimos señor dígale dígale recibo tu palabra padre en el nombre de Jesús muchas gracias señor por tu bendición padre muchas gracias señor amén y amén vamos a cantar de inmediato con el coro gloria al señor vamos a cantar vamos cantemos al señor gloria al señor todavía estamos transmitiendo esta palabra hacia la radio así que nos quedan unos minutos vamos a pasar la alabanza con los hermanos regalen algo para hermana regálenme jugo algo helado vamos eso vamos a cantar Y verdadero, y irse a busca y pelea, no hay discusión. Y verdadero, y irse a busca y pelea, no hay discusión. Tenía un nombre escrito, que ninguno conocía sino el mismo. Tenía un nombre escrito, que ninguno conocía sino el mismo. Tenía un nombre escrito, que ninguno conocía sino el mismo. Tenía un nombre escrito, que ninguno conocía sino el mismo. Tenía un nombre escrito, que ninguno conocía sino el mismo. Un caballo, un caballo cantó. Y el que no mandaba, se llamaba y verdadero. Y verdadero, y irse a busca y pelea, no hay discusión. ¡Vamos! y tenía un nombre escrito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Del mío, de su nombre, de la ida! ¡Del Dios todopoderoso! ¡Del Dios todopoderoso! ¡Y en su vestidura! ¡Está en nombre escrito! ¡Reis de reyes! y se puede que te parezca Aleluya ¡Vamos! ¡Ay, bendito! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Palma, palma, palma y él avanza.